Música Buenas noches queridos hermanos de Radio Natividad Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Estoy triste Porque hoy ya finaliza la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Hemos llegado al final, al día número 31 del mes de mayo Donde hemos venerado Hemos deleitado a nuestra Reina del Cielo Con estas lecturas que nos dejan una enseñanza espiritual hermosísima Al final tendremos el ofrecimiento de la voluntad humana a la Reina Celestial Vamos entonces todos a disponernos en este momento A honrar a esa Reina del Cielo Escuchando atentamente A esta última lectura Donde ella da ese paso de la tierra al cielo Donde entra feliz al cielo Y festeja la recién llegada Y su coronación Vamos a iniciar entonces Con la oración a la Reina del Cielo Para este último día del mes de mayo Reina Inmaculada Celestial Madre mía Vengo sobre tus rodillas maternas Para abandonarme como tu querida hija en tus brazos Para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes Consagrado a ti La gracia más grande Que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad Mamá Santa Tú que eres la Reina de este reino Admíteme como hija tuya a vivir en él A fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos Por eso Soberana Reina A ti me confío A fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino Y estrechada a tu mano materna Y harás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad Tú me harás de mamá Y como a mi mamá te entrego mi voluntad Para que me la cambies por la Divina Voluntad Y así pueda estar segura de no salir de su reino Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender Que significa Voluntad de Dios Día número 31 El final del mes de mayo Paso de la Reina al cielo Entrada feliz Cielo y tierra festejan a la nueva recién llegada El alma a su gloriosa Reina Mi querida Mamá Celestial Estoy de regreso entre tus brazos maternos Y al mirarte veo que una dulce sonrisa Aflora sobre tus labios purísimos Tu actitud no es otra de fiesta Me parece que quieres narrarme y confiar A tu hija alguna cosa Que más me sorprenda Mamá Santa Te ruego toca mi mente con tus manos maternas Vacía mi corazón a fin de que pueda comprender tus santas enseñanzas Y ponerlas en práctica Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima Hoy tu mamá está de fiesta Porque quiero hablarte de mi partida De la Reina de la Tierra al Cielo Día en el cual terminé de cumplir la divina voluntad sobre la tierra Porque no hubo en mí ni un respiro Ni un latido Ni un paso en el cual El fíat divino No tuviera su acto completo Y esto me embellecía Me enriquecía Me santificaba tanto Que los mismos ángeles quedaban raptados Ahora tú debes saber Que antes de partir para la patria celestial Yo con mi amado Juan Regresábamos de nuevo a Jerusalén Era la última vez que en carne mortal estaba sobre la tierra Toda la creación Como si lo hubiera intuido Se postraba a mi alrededor Desde los peces del mar que yo navegaba Hasta el más pequeño pajarito Querían ser bendecidos por su reina Y yo bendecía a todos Y les daba el último adiós Ahora Habiendo llegado a Jerusalén Y retirándome dentro de un departamento Donde me llevó Juan Me encerré para no salir más Ahora Hija bendita Tú Debes saber que comencé a sentir en mí Un martirio Tal de amor Unido con ansias ardientes De alcanzar a mi hijo en el cielo Que me sentía consumir Hasta sentirme enferma de amor Y tenía fuertes delirios Y desvallecimientos Todos de amor Yo no conocí jamás enfermedad Ni cualquier indisposición ligera A mi naturaleza Concedida sin pecado Y vivida toda de voluntad divina Le faltaba el germen De los males naturales Si las penas me cortejaron tanto El germen de los males naturales Que producen no honores y triunfos Sino debilidades De los males naturales y derrotas Por eso Señora y reina del corazón de Jesús Y madre y reina de todos Escucha Hija querida Es el último día del mes A mí Consagrado Yo te he hablado Con tanto amor De lo que Obró la divina voluntad En mí Del gran bien Que ella sabe hacer Y que significa Hacerse dominar Por ella Te hablo también De los graves males Del humano querer Pero ¿Crees tú Que haya sido Una simple narración? No, no Tu mamá cuando habla Quiere dar Yo En el ímpetu De mi amor En cada palabra Que te decía Actaba tu alma Al fiat divino Y te preparaba La dote En la cual Tú pudieses vivir Rica Feliz Dotada de fuerza divina Ahora Que estoy por partir Acepta mi testamento Tu alma Sea El papel Donde yo escriba Con la pluma de oro Del querer divino Y con la tinta De mi ardiente amor Que me consume La testificación De la dote Que te hago Hija bendita Asegúrame Que no harás jamás Tu voluntad Por tu mano Sobre mi corazón Materna Pon tu mano Sobre mi corazón Materna Y júrame Que encerrarás Tu voluntad En mi corazón Así No sintiéndola No tendrás Ocasión De hacerla Y yo me la llevaré Al cielo Como un triunfo Y victoria De mi hija Ah Hija querida Escucha la última Palabra de tu mamá Que muere De puro amor Recibe mi última Bendición Como sello De la vida De la divina voluntad Que dejo en ti Que formará Tu cielo Tu sol Tu mar Tu mar de amor Y de gracia En estos últimos momentos Tu mamá celestial Quiere ahogarte De amor Desahogarte en ti Para que obtenga El intento De escuchar Tu última palabra Que preferirías Morir Que harías cualquier Sacrificio Antes que dar Un acto de vida A tu voluntad Dímela Hija mía Dímela El alma Mamá santa En el arrebato De mi dolor Te lo digo llorando Que si tú ves Que yo esté Por hacer Un solo acto De mi voluntad Hazme morir Ven tú misma A tomar mi alma En tus brazos Y llévame allá arriba Y yo de corazón Lo prometo Lo juro No hacer más Jamás Jamás Mi voluntad La reina del amor Hija bendita Como estoy contenta No me podía decidir Anarrarte mi partida Al cielo Si no permaneciera Asegurada Mi hija Sobre la tierra Dotada De voluntad divina Pero ten la seguridad Que desde el cielo No te dejaré Huérfana Te guiaré En todo Y en las Más pequeñas Necesidades tuyas Hasta en las Más grandes Llámame Y yo vendré Rápido A hacerte De mamá Ahora Hija querida Escúchame Yo estaba Ya enferma De amor El fíat divino Para consolar A los apóstoles Y a mí también Permitió casi En modo prodigioso Que todos los apóstoles Excepto uno Me hiciera Corona En el momento En que estaba Por partir al cielo Todos sentían El dolor Del corazón Y lloraban Amargamente Yo consolé A todos Recomendando En modo especial A la santa Iglesia Naciente E impartía A todos La materna Bendición Dejando en sus Corazones En virtud De ella La paternidad De amor Hacia las almas Mi querido Hijo No hacía Otra cosa Que ir y venir Del cielo No podía Estar más Sin su mamá Y dando El último Suspiro De puro amor En la internabilidad Del querer divino Mi hijo Me recibió Entre sus brazos Y me condujo Al cielo En medio A las legiones Angélicas Que alababan A su reino Puedo decir Que el cielo Se vació Para venir A mi encuentro Todos me festejaban Y al mirarme Quedaban raptados Y en coro Decían ¿Quién es esta Que viene del exilio? Toda apoyada En su señor Toda bella Toda santa Con el cetro De reina Y es tanta Su grandeza Que los cielos Se han bajado Para recibirla Ninguna otra criatura Ha entrado En estas regiones Celestiales Tan adornada Y hermosa Tan poderosa Que tiene la supremacía Sobre todo Ahora Hijita mía ¿Quieres tú Saber quién es esa Que todo el cielo Alaba Y por quien Quedan Raptados? Yo soy aquella Que no hice jamás Mi voluntad Y el querer divino Me abundó Tanto Que extendió Los cielos Más bellos Soles Más Fulgidos Mares De belleza De amor De santidad Que podía Dar luz A todos Amor Santidad A todos Y encerrar Dentro de mi cielo Todo Y todos Era el obrar De la divina Voluntad Obrante En mí Lo que había Obrado Prodigio Tan grande Era la única Criatura Que entraba En el cielo Porque había Hecho La divina Voluntad Sobre la tierra Como se hace En el cielo Y que había Formado Su reino En mi alma Ahora Toda la corte Celestial Al verme Quedaba Maravillada Porque mirándome Me encontraban Cielo Y volviéndome A ver Me encontraban Sol Y no pudiendo Separar Su mirada Mirándome Más A fondo Me veían Mares Y encontraban También en mí La tierra Tercísima De mi Humanidad Con las Más Bellas Flores Y Raptados Exclaman Cómo Es bella Todo Ha Concentrado En ella Nada Le falta De todas Las obras De su Creador Es la única Completa De toda La creación Ahora Hija Bendita Tú debes Saber Que fue la Primera fiesta Que se hizo En el cielo A la divina Voluntad Que tantos Prodigios Había obrado En su criatura Así Que mi entrada En el cielo Fue festejada Por toda La corte Celestial Como aquello Como aquello Que puede Obrar De bello De grande En la criatura El fiat Divino Desde entonces No se han Repetido Más Estas Fiestas Y por eso Tu mamá Ama tanto Que la divina Voluntad Reine En modo Absoluto En las Almas Para darle Campo Para hacerla Repetir Sus grandes Prodigios Y sus Fiestas Maravillosas El alma Mamá De amor Emperatriz Soberana Ah Desde el cielo Donde gloriosamente Reinas Voltea Tu mirada Piadosa Sobre la tierra Y ten piedad De mí Oh Cómo siento La necesidad De mi querida Mamá Siento Que me falta La vida Sin ti Todo Se me tambalea Sin mi mamá Por eso No me dejes A medio camino Sino continúa A guiarme Hasta que Todas las cosas Para mí Se conviertan En Voluntad De Dios A fin De que forme En mí Su vida Y su reino Hoy En esta última Florecita Para honrarme Recitarás Tres glorias A la Santísima Trinidad Para agradecerle A nombre Mío Por la Grande Gloria Que me dio Cuando fui Asunta Al cielo Y me rogarás Que venga A asistirte En el Punto De tu muerte Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mamá celestial Encierra Encierra mi voluntad En tu corazón Enciera mi voluntad en tu corazón Y déjame el sol De la divina voluntad En mi alma Ofrecimiento Ofrecimiento Todas las jaculatorias Todas las jaculatorias Mis promesas Que tantas veces He hecho En este mes De gracias De no hacer jamás Mi voluntad Y formando Formando Corona Quiero ponerla En tu seno Como testimonio De amor De agradecimiento A mi mamá Pero eso No basta Quiero que la tomes Entre tus manos Como señal De que aceptas Mi don Y el toque De tus dedos Maternos Me la convierta En tantos soles Al menos Por cuantas veces He tratado De hacer La voluntad divina En mis pequeños actos Ah Si madre Ah Si madre reina Tu hija Quiere darte Los homenajes De luz Y de soles Fulgidísimos Sé que Tú tienes Son muchos De estos soles Pero no son Los soles De tu hija En cambio Yo quiero darte Los míos Para decirte Que te amo Y para comprometerte A amarme Mamá santa Tú me sonríes Y con toda bondad Aceptas mi regalo Y yo te agradezco De corazón Pero quiero decirte Tantas cosas Quiero encerrar En tu corazón materno Mis penas Estas penas Que en estos momentos Estoy sintiendo Mis temores Mis debilidades Todo mi ser Como lugar de refugio Quiero consagrarte Mi voluntad Ah mamá mía Acéptala Haz un triunfo De la gracia Y un campo Donde la divina Voluntad Extienda su reino Está mi voluntad A ti consagrada Nos volverá Inseparable Y nos tendrá En continua relación Las puertas del cielo No se cerrarán Para mí Porque habiéndote Consagrado mi voluntad A cambio Me darás la tuya Así que O la mamá Vendrá a estar Con su hija En la tierra O la hija Irá a vivir Con su mamá En el cielo O Cómo seré feliz Escucha mamá Queridísima Para ser más solemne La consagración De mi voluntad A ti Llamo a la Trinidad Sacrosanta A todos los ángeles A todos los santos Y ante todos Protesto Y con juramento El hacer solemne Consagración De mi voluntad A mi mamá Celestial Y ahora Soberana reina Para concluir Te pido Tu santa bendición Para mí Y para Todos los que hemos Llegado hasta este día A vivir Con la reina Del cielo En el reino De la divina Voluntad Tu bendición Sea celestial Sea celestial Rocío Que descienda Sobre los pecadores Y los convierta Sobre los afligidos Y los consuelo Descienda Sobre el mundo Entero Y lo cambie Al bien Descienda Sobre las almas Del purgatorio Y apague El fuego Que las quema Tu bendición Materna Se aprenda De salvación A todas Las almas Mamita Reina Del cielo Gracias Gracias Por este tesoro Gracias Por este Alimento espiritual Que me has dejado A mí Y a todos Los que hemos Compartido Esta gran obra De la reina Del cielo En el reino De la divina Voluntad En el principio Tú nos dijiste Este libro Es de oro Hija mía Dice la reina Del cielo A Luisa Picarreta Él formará Tu fortuna Espiritual Tu felicidad Incluso Te reina En él En él encontrará La fuente De todos Los bienes Si eres débil Débil Adquirirás La fuerza Si eres tentada Adquirirás La victoria Si has caído En la culpa Encontrarás La mano Piadosa Y potente Que te levantará Si te sientes Afligida Encontrarás Consuelo Si estás fría El medio Para enfervorizarte Si hambrienta Gustarás El alimento Exquisito De la divina Voluntad Con él No te faltará Nada No estarás Más sola Porque tu mamá Te hará dulce Compañía Y con todo Su cuidado Materno Tomará La tarea De hacerte Feliz Yo La señora celestial Pensaré En todas Tus necesidades Con tal Que tú Aceptes Vivir a mí Con este libro Vimos maravillas Encontramos A una mamá Que nos ama De tal manera De sacrificar A su hijo Amado Por todos Nosotros Para podernos Hacer vivir De la misma Vida De la cual Ella vivió En la tierra Meditación Su asunción De la tierra Al cielo Hermanos Hoy terminamos En este último día Del mes de mayo Dedicado a la Santísima Virgen María Narrando el triunfo De la divina Voluntad En el cielo Al llegar Nuestra santa Madre A la presencia De Dios María Con inmensa Alegría Nos narró Cómo fue Asunta Al cielo Por manos De su hijo Jesucristo Y rodeada De toda La corte Celestial Ese fue El día En que dejó De cumplir La voluntad De Dios En la tierra Que además La cumplió A la perfección Tal cual Como se vive En el cielo Así la vivió Ella en la tierra Gracias a la plenitud De la vivencia De esta divina Voluntad Ella nunca Se enfermó En el momento De su partida Al cielo Nos dice Que se enfermó De ansias De amor Por estar Con su hijo Ella no podía Sufrir las consecuencias Del pecado original Por eso Tampoco murió La toda Bella Pura Y santa Concebida Sin pecado Original No conoció Ni la muerte Ni la enfermedad Conoció El sufrimiento Y las penas No por el pecado Sino por participación divina Su naturaleza Por haber Vivido En la divina voluntad No fue sometida A los mares naturales Todas estas enseñanzas Que durante este mes Recibimos de parte De nuestra madre celestial Más que ser Simples lecciones Son vidas Que nos imprimieron En nuestra alma Los frutos Bien lo dice ella Que cuando nos enseña algo Es porque quiere darnos Eso que nos enseña Pues no solamente Nos ha enseñado Y narrado Sus experiencias Con la Trinidad Santa A lo largo De su vida En la tierra Sino que ha impreso En nuestra mente Y en nuestra alma Estos conocimientos Para que la divina voluntad Reine en nosotros Como reinó en ella Nos ha enseñado La diferencia abismal Que hay entre vivir De voluntad humana O vivir De voluntad divina Bien claro Nos ha quedado El gran mal Que nuestra voluntad Hace a nuestra vida La llena de miserias Incertidumbres Amargura Infelicidad Infelicidad Enfermedad Enfermedad Pecado Y muerte Por eso Antes de partir Hacia el cielo Ella quiere dejarnos Al seguro Quiere imprimir En nosotros El sello Imborrable De la divina voluntad Para que seamos felices Y le demos Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo La gloria Y la correspondencia De vida Madre de la divina Voluntad Toca con tus manos Mi mente Y vacía mi corazón Para que yo pueda Comprender tus santas Enseñanzas Y ponerlas En práctica Amén Amén Y amén Queridos hermanos Conocedores De la llamada Maternal Que la Santísima Virgen María Hizo a la sierva De Dios Luisa Picarreta Para que entrara En el reino De la divina Del divino querer Y sabiendo Que muchos Meditamos Especialmente Durante este mes De mayo Que ha sido Dedicado por la iglesia Para reflexionar En torno a María Desde Radio Natividad Hemos querido Compartir con ustedes Día a día El gran bien espiritual Que las enseñanzas De estos escritos Han dejado Como bien es llamado Por el mismo Jesús Es un libro De cielo Que cautiva E inunda De alegría Y de sabios Conocimientos celestiales Y que generan En el alma El deseo De responder A esta tierna llamada Que nuestra madre Celestial Hace a la criatura Este libro De cielo La Virgen María En el reino De la divina voluntad Nos narró La vida interior De la santísima Virgen María Vida que ella Vivió sumergida Totalmente En la voluntad De Dios Es la historia De la más grande Obra que la voluntad De Dios Haya podido realizar En la criatura Es un camino espiritual Que nos muestra La santísima Virgen Nuestra mamita María Para que aprendamos A vivir de voluntad divina Y respondamos A la llamada De amor Que el Padre Nos hace devolver Al orden Y a la finalidad Para la cual Fuimos creados El alma Que siga Fielmente Los pasos Que nuestra madre Celestial Nos da En todos Estos escritos Alcanzará La más alta Santidad Ella quiere Darnos las riquezas Que adornaron Su vida E hicieron De ella El seno La maternidad De la vida divina En sus manos Ponemos Esta meditación Para que Cada palabra Cada enseñanza Sea una vida Una luz Que transforme Nuestras vidas En otros Jesús Así pues Los invito A que se comprometan Y que acojan Esa llamada Amorosa Que nuestra Mamita María Nos hizo Solamente Ella En ese fiat Cuando ella dijo Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra En mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma De bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Muchísimas gracias A todos ustedes Que estuvieron allí Deleitándose Con esta gran obra De la reina del cielo En el reino De la divina voluntad Que mamita María Nos bendiga a todos Que nos lleve allí En su corazón Que nos tenga allí Abrazados Y allí en sus rodillas En cada momento En cada dificultad Muchas bendiciones Para todos Y gracias Gracias por estar Allí en sintonía Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Feliz Y bendecida Noche para todos Y que mamita María Nos arrope Con su manto Maternal Amén